Ari, sé que yo soy tu ex, pero yo siempre te quiero y si quieres salir conmigo Deja a mi puta novia en paz, solo puede quedar uno y seré yo Yiii, hola momio rusa, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vlog O sea, ¿acordáis que cuando Ari y Javi estaban saliendo, porque sí, son exnovios Tenían un diario en común donde se escribían cosas románticas Pero la cosa es que ese diario yo no tengo ni idea de dónde está Ari lo tiene escondido como en un lugar súper secreto de la casa Ari, ¿dónde está el diario? No te lo voy a decir, está en el sitio secreto Y creo que sé dónde está ese lugar súper secreto Aparte Javi ayer vino a casa para sorprender a Ari y no le terminó de regalar este peluche Por lo cual creo que se lo va a regalar hoy enfrente de Oliver, su actual novio Así que se va a liar pardísima Y lo último que os voy a pedir es que absolutamente todo el mundo se suscriba Hoy quiero 3.000 nuevos suscriptores y 40.000 likes en este vídeo A ver si llegamos, yo creo que sí, mafia rusa Vamos a por el diario Si no me equivoco el sitio secreto es esta tapa Que se ve muy inocente pero Lo podemos levantar y hay como un sitio secreto Pero la cosa es que el diario aquí no está No hay nada tío Este era el sitio secreto de Ari Es que tiene que estar Míralo, míralo como lo sabía tío Como lo sabía Lo tiene escondido muy pero que muy bien La cosa es que esto es un diario súper secreto de Ari Y aquí pues hay un montón, un montón, un montón de confesiones que tiene sobre Javi Por lo cual Nacar creo que esto pinta muy bien Mira Oliver, mira lo tenemos No sé si te suena esta libretilla Es el diario de Ari Diario de Ari pero La pregunta es ¿Alguna vez has leído el diario secreto de Ari? No Pues yo te puedo confesar de que yo lo he leído bastantes pero que bastantes veces ¿Tú sabías donde lo tenía escondido? No Pues yo sí tío y creo que aquí hay cosas muy pero que muy tubias sobre Javi, sobre su exnovio Esto es lo primero que escribió Ari al enamorarse de Javi Una persona de clase me gusta y es un chico y no fuiste tú Después tenemos otra carta más extensa de Ari a Javi Y esto es confesando su maldito amor Oliver Y un segundo Hay cartas tanto de amor, tanto de desamor y un montonazo, un montonazo de cosas Y tú quieres saber lo que pone en este diario Claro Lee esto tío De Ariadna para Javi Uy, 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 uy Desde que te conocí me caíste muy bien Eres uno de los niños que me cae mejor de la clase Nunca te has enfadado conmigo Ni con mis amigos Y te digo que esta es una de las primeras cartas que le escribió Y tú sabes perfectamente que a tu edad así se expresa el amor, ¿no? Sí Buah, es que me da asco leer esto tío Oliver, ¿no quieres leer más? ¿No quieres leer más? Porque está el chaval afectado, ¿eh? No puede leer cosas de su ex Y también fíjate lo que pone Quiero hacer una cosa con Javi Pero no sé cómo decírselo a Arta Y un corazón roto, ¿sabes? No, es que ahí estaba en Yamala Ahí es cuando le van a dejar, ¿eh? Y hay incluso más... Hola, Martina ¿Qué está pasando? ¿Te suena de algo esta libreta? Es el diario de Ari Es el diario secreto de Ari ¿Y por qué lo lees? Bueno, pues porque soy su padre y pudo leerlo ¿Te ha dejado? De hecho nos ha dicho que lo leamos Porque básicamente Ahora mismo en casa hay una situación bastante tensa Porque Javi, el ex novio de Ariadna, está aquí Y creo que se van a reventar las cabezas con Oliver Esa es la cosa Y eso que Oliver no ha visto, por ejemplo Un mensaje como Quiero hacer una cosa con Javi Pero no sé cómo decir solo a Arta Y un corazón roto de Ari, ¿sabes? Así que... Madre mía Imagínate el percance que se va a liar ahora mismo en casa Pero tienes que hacer que Oliver reaccione esto ya de ya De hecho ha reaccionado, pero dice que no quiere leer cosas de Suez Pero es que esto lo debería de saber, o sea Lo sé, Martín Soy totalmente consciente Hola, hola, hola a todo el mundo ¿Qué estáis haciendo vosotros tan solitos en la habitación? Hablar del carnaval ¿Qué estáis haciendo aquí? Confesadlo Vale, estábamos hablando del puto Fortnite No, perdón, eh Mentira, eso es totalmente mentira ¿Estabais hablando de quién? De nadie De Fortnite Te estábamos mirando la tienda Realmente hemos venido aquí para raptar a Javi ¿Yo? Sí ¿Y me puedo quedar con Martina? Eh, no, porque Martina también se va a ir conmigo ¡Oléo, oléo! ¡Barsa! ¡Barsa! Javi, por favor, ven Javi, por favor Javi, a la ola de dirección Javi, por favor, acuda a secretaría Por favor Acuda a secretaría A ver, Javi Este librito, esta pequeña cosa tan diminuta de aquí Tiene un montonazo de secretos Y tú lo sabes Aquí hay confesiones de Ari por todo Incluso Martina, si busco aquí Seguro que hay escrito algo sobre ti Tú no sabrás quién es este hombre Pero este hombre Básicamente es El ex novio de Ariadna Y pues está en casa Imagínate el percance que tenemos que tener Cuando el ex De mi hija Ari está en casa Repito Está en casa A mi lado De... Y básicamente vino Con un maldito peluche que pone Te quiero, mi princesa Pero no se lo dio a Ari Una pregunta sería ahora Tú como mujer Tú como chica Tú como ser femenino ¿Quién ganaría en una pelea? ¿Javi o Oliver? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu pensamiento Martina? Creo que Oliver Oliver Tenemos aquí a mis malditos princesos Antes de leer el diario Mirad a mis malditos princesos Están justamente ahí arriba Pero no le llega a captar la cámara Es que se esconden ahí arriba Es que... ¡Qué ratas! Salen mis niños Miren, mira Ahora se ve Ahora se ve Zoom, editor Zoom, por favor ¡Mira, mira! Que sube para arriba ¡Mira, mira! Que sube para arriba Pero es que son muy pequeños aún Son muy pequeños Y por eso no lo logramos ver Pero bueno Ya que alcerán, ¿no? Poco a poco Tiempo a tiempo Vamos a leer el diario ya A ver, niños Que harta tiene una sorpresita para vosotros A ver, Ariadna Sé que personalmente tú Crees que no sabemos Dónde está el escondite de tu diario Pero sí que lo sabemos ¿Qué? Dame el diario Por lo cual tenemos tu diario Dame el diario Sé perfectamente todo lo que pone en el diario Sí, lo hemos leído de la primera página hasta la última Por lo cual yo quiero Que vosotros dos Reaccionéis A esos mensajes De cuando vosotros estabais juntos Y aquí está la buena carta A ver Quiero hacer una cosa con Javi Pero no sé cómo decírselo a Arta Uy, corazón roto Corazón roto ahí Vamos a la cosa Uy, Ariadna Creo que la siguiente página La siguiente página Es la buena ¿Qué pone la siguiente? No pone nada A ver, a ver Sí pone Sí que pone No, no, no No rompáis el diario La verdad La verdad Algo La verdad sobre qué Ábrelo Te lo digo más alto y más claro La verdad sobre qué Enséñelo Tres Dos Uno Uno, ya Me gustaría volver con Javi Pero no preguntes ¿Cuándo es que le hiciste eso? Ahora no Ya, ya, ya Bueno, bueno Bueno, bueno Yo creo que esto Oliver no lo sabe, ¿no? Obviamente esto Oliver no lo sabe ni de coña Ariadna, ¿puedes venir un segundo a hablar conmigo? Yo me marcho Ya me voy, Javi ¿Por qué has tachado eso, Ari? Porque no quiero Si esto es de hace tiempo A ver, Ari, di la verdad ¿Esto es de hace tiempo o es de ahora, Ari? Es de hace tiempo Voy a dejar esto aquí Voy a dejar hacer el tonto La pregunta, Ari Quiero que me digas totalmente sinceridad ¿Te gustaría volver con Javi? Que no sé No sabes No Yo sé que tú has tenido muchas peleas con Oliver últimamente Y en una cierta parte Tú te alegras de que Javi esté aquí Bueno, pero es que me gusta mucho ver a la gente que hace tiempo que no veo Es normal Muy normal que digan que le gusta ver a su ex No me parece Pero yo, Ariadna, es lo que siempre te digo A mí me da igual con quién estás Mientras estás feliz Así que me vas a dar el diario Porque tengo que hablar con una persona Muy, muy importante para el video de hoy Es que yo veo a Oliver como súper rayado Míralos Que a mí me da igual ¿Dónde está la Ari? Está en el cuarto Parece el típico niño castigado al fondo de clase Javi, ¿dónde vas? Escúchame, ves a controlar lo que van a hacer Porque es que aquí Esto está descontrolándose todo Y no, no me gusta, no me gusta Vamos a ver a Oliver, va Vamos a actuar como buenos padres en esta maldita casa A ver, Oliver ¿Qué te pasa? Pues que no me hace mucha gracia la verdad que esté aquí Javi Por una parte lo entendemos Porque Naka, si tú ves a tu novia con su ex ¿Cómo reaccionarías? Pues rarillo, ¿no? Pero tenemos que enseñarte algo bastante, bastante tocho Que yo creo que deberías de saber Sí, sinceramente es una cosa Que quizás no deberías ver ahora Porque a lo mejor el chaval si está ahora hundido aquí A lo mejor se va a hundirse ahí al fondo Y volvemos a las mismas andadas de las confesiones de Ari Quiero que veas esta página exactamente Quiero hacer una cosa con Javi Pero no sé cómo decírselo a Arta Este mensaje es de hace tiempo No te lo voy a negar O sea, esto es de hace tiempo, Naka ¿Vale? Porque yo me acuerdo perfectamente cuando lo escribía Sí, 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 sí Pero el siguiente mensaje A nosotros nos pareció bastante raro Y Ari encima lo ha tachado La verdad es que me gustaría volver con Javi No sabemos y tenemos dudas De si realmente Ariadna lo ha escrito ahora O lo ha escrito hace tiempo Entonces yo, como buena persona que soy Te aviso que posiblemente tu relación con Ari se pueda romper ¡Arta, lo voy a matar! ¡Urre, Orte, urre! Yo no me puedo perder esto Yo no me puedo perder esto Todo el mundo fuera menos Javi Va, vale, vale Amigo, ¡oye! Pues... A ver, os digo que vuestro problema es esta cosa Por lo cual esta cosa va a irse para allá Deja a mi puta novia en paz Solo puede quedar uno y seré yo Es tu novia pero mañana ya lo va a ser No sabes, ¿eh? Oye, aquí se tiene que ir uno Vamos a coger la ruleta y quien salga se va de casa Vale, me parece bien O sea, ¿no queréis reventaros las cabezas? ¡Hombre! Eso personalmente me gusta No, yo quiero Yo quiero Porque es que lo reviento No Si no queréis reventar ¿Se ha cagado? Pues ya está, yo lo acepto No podéis reventaros las cabezas Eso es imposible Porque básicamente las cosas no se solucionan así Vamos a elegir un color Quien salga el color, se va de casa Me parece bien ¿Tú qué color eliges? Yo rojo, este Yo amarillo ¿Yo puedo jugar? Sí, sí, sí Bueno, tú te vas de tu casa ahora, este No, si toca mi color, os vais los dos de mi casa ¿Qué color eliges? Yo, mi favorito es el morado y vamos a jugar a tres Por lo cual, dale, tres, dos, uno, métete Por favor, que salga el morado, por favor, que salga el morado ¡No! ¡No! ¡Qué bueno soy, tío! Es que el morado, yo siempre confío en el morado Va a tocar mi color, va, va, va Vamos, por favor, el morado Marillo, 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 marillo El morado, el morado ¡No me lo puedes, mire! Estoy muy bueno, tío, es que soy muy bueno, tío Vale, aprendidlo, dale Vamos, por favor Rojo, 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 rojo Marillo, marillo, marillo Morado, es que va a salir morado Es que va a salir morado ¡Vamos! No, le ha tocado él Va, otra roja, ¿eh? Javi, uno, harta, dos Oliver, cero Amarillo, 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 amarillo Esta es la presión, esta es rojo, es rojo, es rojo Marillo, Javi, ¿qué dices tú? El rojo, es rojo, es rojo Va a salir morado ¡Más cercano el mío! Sí, ya está, ya está ¡No! Sí, uno, uno y harta, dos No, 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 no puedes cambiar de color Es que claro, el mío, a no ser que toque este, te toca a ti El mío no tiene cercano No, no, igual, lo siento, de color ya la has elegido Vale, uno, uno, dos Última tirada, dale, Javi Aquí se decide absolutamente todo lo que va a pasar Marillo, marillo, amarillo, amarillo Os doy la cosa de que no os vais a ver ninguno Y vais a solucionar todo A ver, Javi, yo ya sé que quieres reconquistar a Ari Ajá Pero es que haciendo las tonterías que estás haciendo Que le vas a meter un puñetazo, una patada, esas No vas a conseguir nada Así que toma tu puta peluche, dáselo a Ari delante de Oliver Y demuestra que la quieres de verdad Eh, Martina, eres muy agresiva, ¿no? A veces Es muy directa esta chica, me gusta Javi, yo sé que actualmente estás un poco enfada conmigo O no me quieres hablar Pero yo siempre te apoyaré en las buenas y en las malas Y por eso te quería regalar esto Perdón Y para que sepas que yo te quiero y siempre te voy a hacer Hay una puerta muy bonita ahí ¿La puedes utilizar? ¿La puedes utilizar, por favor? Venga A ver, yo incluso diría de que Javi se saliese Martina, por favor, acompáñalos Controla, eh Controlaos, eh, Martina Quiero hacer peleas Hola, Ana, ¿cuedes entrar? No sé qué estabas haciendo ahí Pero ahí está la cosa Y la acaba de regalar el peluche ¿Qué cara tiene? ¿Y qué, qué le has dicho? Nada ¿No lo quieres? Wow, sí, me encanta Es muy bonito el peluche Es que está indecisa Sí, está indecisa Está muy indecisa, tío Entonces tú no sabes si Oliver o Javi Pues que no tengo ni idea A ver, tú puedes entender que Ari está confundida En plan, tú te presentas así por la cara Le das un peluche, le pides salir Javi tiene que hacer algo ya Yo creo que si tú de verdad la quieres, pídele salir ya Delante de Oliver, porque así demostrará que tú la quieres de verdad ¡Pum! ¿Puedes hacerlo o no? Sí Madre mía, la que se va a ir Hola, Ari Ari, sé que yo soy tu ex y que tienes un novio un poco inútil Pero yo siempre te quiero Y si quieres salir conmigo Bueno Entonces, chicos, chicos, chicos La pregunta es La pregunta es Ari, sí o no? Dejadme un par Buah, chunguísimo, chunguísima la cosa Ari, va, arriba, arriba Habla conmigo Conmigo puedes hablar, ¿no? Qué pesados, tío Sé que cuando hay dos chicos que se pelean por ti Puede llegar a ser molesto Porque es como que tienes que Si te llevas sobre todo bien con los dos Que si uno te dice esto Y el otro esto Y el otro esto Yo qué digo, porque yo quiero a Oliver Pero... Pero te cae muy bien, Javi Claro, me cae bien Y no le quiero hacer un feo No le quieres hacer daño, Javi Y eso habla muy bien de tu educación O sea, yo por eso No me preocupo porque sé que ahí tienes totalmente la razón Pero eso sí, Ari No caigas en el error De intentar llevarte bien con los dos Te tienes que decidir ya Con lo cual te voy a dejar aquí Vas a pensarlo bien fríamente Y yo me voy a despedir del vlog Despedir del vlog aquí Con la niña rayada de la cabeza Pues tampoco es plan Lo siento, Ari Tú piensa todo Vamos a despedir del vlog Aquí al lado de la piscina Así que, Mafia Rosa, muchísimo Espero que muchísimas gracias Por ver hasta el final del vídeo Y ha sido harta Suscribiros al canal 3.000 nuevos suscriptores Y 40.000 likes Creo que he pedido para este vídeo A ver si llegamos Las redes de todos los tres En la primera línea de la descripción Y ha sido harta Y ha sido harta Y ha sido harta Adiós